Decreto que atraigo oportunidades financieras abundantes y exitosas. En el mundo actual, atraer oportunidades financieras exitosas no solo es una cuestión de trabajo duro, sino también de estar alineado con la energía de la abundancia. La mentalidad de prosperidad comienza dentro de ti y lo que proyectas al universo es lo que recibes. Este decreto te ayudará a sintonizarte con las energías de la abundancia, abriendo las puertas para que las oportunidades financieras lleguen a tu vida sin esfuerzo, guiadas por el poder divino. Este decreto, inspirado en las enseñanzas metafísicas de Connie Méndez, te conectará con las frecuencias del éxito y la prosperidad. Si lo repites con fe y convicción, verás como el universo te brinda las oportunidades que mereces y necesitas. Cuando decretas que atraes oportunidades financieras abundantes y exitosas, estás manifestando una energía poderosa que alinea tu mente y tu entorno con la prosperidad. Al declarar estas palabras, no solo reconoces que mereces prosperidad, sino que también abres canales energéticos para recibirla. Es importante que lo hagas desde un lugar de confianza, sin dudas ni resistencias, porque el universo responde a la claridad de tus intenciones. El poder de este decreto radica en el reconocimiento de tu conexión divina y en la certeza de que el flujo financiero está disponible para ti. Además, la visualización y gratitud refuerzan la materialización de tus deseos, actuando como imanes para las oportunidades que necesitas. Busca un lugar tranquilo donde puedas concentrarte. Respira profundamente y relájate. Visualiza como una luz dorada rodea tu cuerpo, llenándolo de energía y abundancia. Repite el siguiente decreto con fe y convicción. Imagina cómo las oportunidades financieras se abren ante ti, permitiéndote avanzar con éxito y prosperidad. En el nombre de Dios, en el nombre de mi yo soy, y en el nombre del amado Maestro Jesús, decreto y afirmo que atraigo oportunidades financieras abundantes y exitosas en mi vida, sin esfuerzo y con facilidad. Declaro que mi camino está lleno de posibilidades que me llevan a un mayor bienestar económico y que cada día recibo oportunidades nuevas que enriquecen mi vida. Visualizo cómo el dinero y los recursos llegan a mí de manera constante, fluida y sin obstáculos. Veo claramente cómo las puertas se abren y las oportunidades me rodean. Agradezco por cada oportunidad que se manifiesta y por las bendiciones financieras que recibo. Mi corazón está lleno de gratitud por la abundancia que me rodea. Afirmo que soy merecedor de todo lo bueno y las oportunidades financieras que recibo son sólo el reflejo de mi valía y mi capacidad. Gracias Padre, porque ya me has oído. Amén. Este decreto es una herramienta poderosa para atraer abundancia a tu vida, pero recuerda que la clave está en repetirlo con fe y visualizar los resultados como si ya fueran una realidad. Cuanto más lo practiques, más verás cómo el universo responde a tu llamada y te brinda las oportunidades que necesitas para alcanzar el éxito financiero. Si este decreto ha resonado contigo, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle un me gusta al vídeo. Comparte este contenido con amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Déjame un comentario con las palabras así es, así es, hecho está, para que este decreto se cumpla en tu vida. Sueños vuelan tan alto en el cielo como un sol tus deseos se levantan iluminando tu corazón candinos son incertos pero firme sigue tu pie cada paso una historia no dejes de creer manifiesta tu sueño hoy decreta lo que quieres ser coqueando con tu fe coqueando con tu fe los milagros van a llover los milagros van a llover tu luz es tan brillante como estrellas en la noche tus metas como un faro guiarán tu coche manifiestan 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 tu sueño hoy manifiestan decreta lo que quieres ser coqueando con tu fe los milagros van a llover los milagros van a llover tu luz es tan brillante como estrellas en la noche como estrellas en la noche tus metas como un faro tus metas como un faro guiarán tu coche manifiestan tu sueño hoy decreta lo que quieres ser coqueando con tu fe los milagros van a llover en cada lágrima fuerza en cada risa hay verdad el poder vive en tu alma manifiesta tu realidad en cada lágrima hay fuerza en cada risa hay verdad el poder vive en tu alma el poder vive en tu alma manifiesta tu realidad el poder vive en tu alma en cada risa hay ve-te incluso el poder vive en tu alma y requiem la vardı formation la terra Misuca